40, Loma, 40, media derecha 150, a la izquierda para media derecha Media izquierda para fácil derecha 40, salto, Loma, media izquierda larga, dentro por Loma Fácil derecha, para media derecha Media izquierda, media derecha ataja 40, media derecha Media izquierda se abre para fácil izquierda 60, a la derecha para fácil izquierda 80, difícil derecha ataja Fácil derecha ataja 60, patina izquierda ataja 40, media izquierda dentro por Loma Para media derecha por puente estrecho Fácil izquierda ataja Media derecha Media izquierda Media izquierda dentro Media izquierda por metá 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 Gracias.